Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a un feliz comienzo de semana. Esto es Zona Franca. El gobierno, el próximo gobierno que será de Gustavo Petro, está cada vez más cerca de lograr las mayorías en el Congreso de la República. Lograr el acuerdo con los verdes, con el liberal, con el partido de la U y hasta con un sector de los conservadores. Así van las cuentas. Por ahora se estima que el petrismo serían 54 votos seguros en el Senado, 41 independientes y 13 opositores que están fijos. Mientras que en la Cámara de Representantes se calculan 102 votos a favor, 70 independientes y 16 en la lista de opositores. Aunque los números son por ahora favorables en el petrismo, solo se conocerán su alcance cuando se revelen los acuerdos a los que llegaron con los partidos y los caciques políticos que abiertamente fueron contradictores y opositores de Gustavo Petro durante su campaña política y por supuesto por su paso por el Congreso de la República. Por ahora, el único que se perfila y que se ha declarado que en oposición clara a Gustavo Petro es el Centro Democrático y en los próximos días se espera un encuentro a propósito de este tema entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro. ¿Cuánto durará la luna de miel entre Petro y quienes durante mucho tiempo fueron sus más duros críticos? ¿Los partidos tradicionales tendrán participación en el nuevo gobierno? Bueno, este será el tema de conversación esta noche. Bienvenidos. De momento solo hay un nombramiento. Es el exministro y abogado Álvaro Leiva que ha sido uno de los únicos elegidos por el gabinete de Gustavo Petro quien ocupará el cargo de canciller. Incluso hoy se reunió con el embajador de Estados Unidos, Francisco Palmieri. Se están conociendo los nombres a cuenta gotas, algunos de los que van a ser parte del empalme con el saliente gobierno del presidente Iván Duque. Esta noche está con nosotros María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, partido de gobierno. Senadora, muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches María Camila, gracias por la invitación. Un saludo a los compañeros del panel y a los televidentes. A usted muchas gracias. Leonida Name, que es abogado, abogado, integrante de la campaña de Gustavo Petro, excandidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. Bienvenido, doctor Name. Buenas noches. Muchas gracias María Camila, senadora. Complacido y contento de estar aquí. Espero que sea una conversación agradable. Seguramente sí. ¿Cuánto comienzo con usted? ¿Cuánto cree que va a durar esa luna de miel entre el pacto histórico, concretamente el doctor Gustavo Petro, y quienes han sido sus más grandes opositores, sus más agudos críticos? Yo espero con sinceridad y con seriedad que esa luna de miel se mantenga cuatro años. Necesitamos un país reconciliado, necesitamos un país en el que no solamente la clase política, sino que las bases sociales sientan que quienes lo representan hacen parte del gobierno, hacen parte de las soluciones que hemos propuesto. Es claro que es un momento muy decisivo y se han dado hitos muy importantes en estos días, como por ejemplo hoy mismo el hecho de que Gustavo Petro se haya reunido con su opositor en la segunda vuelta y de manera cordial hayan revisado lo que viene, porque esa es realmente la segunda fuerza política del país. Espero, deseo y creo además que la habilidad, por ejemplo, del nuevo presidente del Senado en las relaciones políticas con el Congreso y con los congresistas puede ayudar fuertemente a que eso se mantenga. Y, por supuesto, buscar esos canales que puedan conducir a un diálogo sincero y, por supuesto, fraternal, pero también franco con la oposición. Senadora María del Rosario, ¿cómo cree usted que va a ser esa relación? ¿Cuánto tiempo calcula usted? Usted que es una mujer aguda en la política, muy, muy recorrida en esos sectores políticos, ¿cómo cree que va a ser esta relación con el nuevo gobierno? Bueno, primero déjeme decirle que lo sano en una democracia es que haya gobierno y haya oposición. Eso es lo sano para enriquecer el debate político y para darle garantías a los ciudadanos que el escenario por excelencia donde están representadas todas las fuerzas políticas del país, que es el Congreso de la República, no va simplemente a probar como una aplanadora, como lo hemos visto en otros momentos, sino por el contrario, que se va a tener la posibilidad de confrontar posiciones. A mí no me parece sano lo que yo he visto tristemente de partidos que habían sido opuestos a Gustavo Petro hasta el 19 de junio a las 6 de la tarde, como el Partido Conservador, por ejemplo. No me parece sano, uno no puede entregarse a un gobierno que claramente está planteando temas muy diferentes que los que se debatieron en la campaña. Nosotros como Partido Centro Democrático en los próximos días tendremos una reunión de la dirigencia, el partido, la bancada, el presidente Uribe y ya oficializaremos nuestra posición. Hoy la gran mayoría de nosotros estamos por una oposición seria, como siempre lo hemos hecho, para darle garantía a nuestros electores de que este partido no va a ir en contra ni de la libertad, ni va a ir en contra de nuestras fuerzas militares y de policía. Va a respetar la libre empresa, la iniciativa privada, va a fortalecer nuevamente ese escenario en el Congreso que es el escenario del debate y que van a ver en nosotros un partido que va a seguir defendiendo el bienestar de los colombianos donales. Indudablemente, no solamente es necesario y saludable, sino increíblemente importante que haya oposición. Pero hay muchas cosas, como por ejemplo el hecho de que el Partido Conservador ya haya hecho una manifestación pública respecto de que si bien no será partido de gobierno, por lo menos no hará oposición, digamos, clara y en los términos del Estatuto de Oposición reivindica muchos de esos principios que hacen parte del Partido Conservador también. Es decir, mal que bien hay una parte muy importante del Partido Conservador que tiene en su fundamento las reivindicaciones sociales al margen de que ideológicamente de pronto no sean alinderadas con el gobierno. Pero no es muy incoherente, digo, hace apenas unas semanas desde el propio Partido Conservador se hablaba de manera apocalíptica de Gustavo Petro diciendo que iba a ser el fin del fin para el país, entre otras tantas cosas, y ahora se montan en la misma tarima con el presidente electo. Yo creo que estamos en un momento histórico en el que llegar a consensos y llegar a reconciliaciones es muy importante. Al margen de que sea contradictorio, no. Estamos en un momento distinto al de la campaña electoral. La crispación, el calor de la batalla electoral, de los momentos que se dieron en batalla electoral, tiene que haber pasado, porque hoy estamos en un escenario distinto, hoy tenemos un presidente distinto. María Camila, yo no puedo aceptar ese planteamiento del doctor Leonidas, porque es que lo que está en el debate no es simplemente una campaña, son las propuestas. Son aquellos planteamientos con los cuales Gustavo Petro le dijo a la ciudadanía que va a gobernar claramente Gustavo Petro lo primero que dijo, una reforma tributaria que inició con 50 billones va con 75 billones. Según eso es tres veces más lo que aspiran a recaudar que lo que se planteaba con la reforma del exministro Carraquilla, que los mismos de Gustavo Petro salieron a la calle a protestar sobre ella. Entonces me sorprende, lo primero es que van a llevar una reforma donde van a tocar a la clase media y no solo a la clase media, según lo que ya anunciaron, todo el que gane más de 3 millones de pesos va a pagar. Ya una persona que es clase media, que tenga un carrito, un apartamento y valga más de mil millones, tiene que pagar impuesto al patrimonio y además de ello, súmele que están hablando de aumentar los prediales. Si ya en el caso de algunas ciudades como Pereira, el predial subió nueve y diez veces, imagínense con la propuesta de Petro, o sea, esto es propiatorio. Entonces, ¿cómo me van a decir que en ocho días, simplemente porque eligieron a Gustavo Petro, eso pasó, el segundo tema de lo que claramente dijo Gustavo Petro, pasar a la policía a un ministerio que se va a llamar un ministerio de seguridad y de no sé qué otra cosa, eso es politizar a la Policía Nacional, de por si ellos dijeron que iban a acabar el ESMAD, ya dijeron que no iban a acabar el ESMAD, entonces tenemos que estar muy alerta porque lo que están buscando es desproteger a la ciudadanía sin tener una policía que no esté politizada y que preserve la seguridad. Pero déjenme un último tema que a mí me parece importante tocar aquí, porque a mí sí me preocupa, yo estoy viendo una unidad que hablan de un gran acuerdo nacional que no es otra cosa que la unidad nacional de Santos, por eso yo llamo el gobierno de Petro un Santos 3, es un gobierno 3 y lo dije hace unos días en medio de comunicación, y es aplicar la misma planadora que aplicaron con el acuerdo de paz cuando Roy Barrera, y con una proposición del Congreso hizo que se metiera en la Constitución el acuerdo de La Habana, esto es vergonzoso, ya hemos visto cómo desconocieron el previsito y la ganada del no, vimos las maniobras y por eso pusieron a Roy para que presida el Senado y no a Gustavo Bolívar, porque saben de las habilidades y las triquiñuelas de Roy, entonces a mí no me vengan con cuentos, aquí no ha cambiado nada, aquí están recauchando a Santos y a todo el equipo de Santos están recauchando la mermelada, aquellos cuestionados y fuera de eso, lo que quieren es darle al pueblo colombiano en la cabeza con estas medidas como una reforma tributaria para recaudar 75 billones que afecta a la clase media. En eso coincido con usted, Roy Barreras, que es el hombre que va a estar al frente del Senado, del Congreso de la República como presidente, es un hombre muy hábil políticamente y es un fichaje estratégico. Saludo a Rodrigo Lara, que es ex senador de Cambio Radical, renunció hace pocos minutos, hace pocas horas a su curula en el Legislativo. Doctor Lara, buenas noches y bienvenido. Camila, un saludo muy especial para usted, para Leonidas y para mi colega, la doctora Mariano Cusario Guerra. Permítame decirle a la doctora Mariano Cusario Guerra, que está muy elegante. Doctor Lara, déjeme preguntarle sobre lo que estamos viendo en los últimos días, en las últimas semanas después de la elección de Gustavo Petro. ¿Qué es el deslizamiento, en algunos casos, vergonzoso de algunos partidos que habían hecho oposición con Gustavo Petro? ¿Cómo lo está leyendo usted en el caso de los conservadores, en el caso del Partido Liberal también? Bueno, pues mire, a ver, miremoslo desde dos ópticas. La de un gobierno, todo gobierno en una democracia busca una mayoría parlamentaria. En otras democracias incluso, primero hay mayoría parlamentaria y después hay el gobierno, en el caso de los sistemas parlamentarios. En otros sistemas presidenciales, como los Estados Unidos, pues bipartidistas, toda la lógica consiste en mantener las mayorías en el Parlamento. En una democracia solo se logra hacer, solo se logra reformar si hay mayorías. El único gobierno que yo he visto que haya deshecho una mayoría ya existente, una coalición de gobierno ya existente fue el de Iván Duque. Por eso, de pronto, en esos dos primeros años, pues, digamos, se patinó, se caminó en una estática, se hizo ejercicio de una bicicleta estática. Ya desde la perspectiva del Congreso de la República, razonadamente uno ve cosas que la gente no entiende. Y es básicamente la llegada de partidos que fueron en efecto oposición a Gustavo Petro y que estuvieron, por ejemplo, con el candidato de gobierno, el doctor Federico Gutiérrez, con el Partido Conservador o el nuevo Partido Liberal. Aquí hay un problema estructural en la democracia colombiana y es que el Congreso tiene un papel muy débil, un papel prácticamente espectador en materia de las asignaciones presupuestales a las regiones y en materia de capacidad presupuestal en general. Aquí hay una dictadura presupuestal desde las reformas de Lleras en los años 60, y los gobiernos, al no existir ese tipo de reglas, los congresistas, perdón, al no existir ese tipo de reglas claras, prácticamente tienen que arrodillarse al gobierno de turno para poder gestionar o básicamente lograr reformas o transformaciones en sus respectivos departamentos. Ese es un problema estructural y es que aquí todo el manejo presupuestal se hace por debajo de la mesa en lugar de hacerse por encima de la mesa con reglas claras, de tal manera que los partidos o los congresistas no tengan que regalarse al gobierno de turno para poder existir en sus regiones. Esas son básicamente las dos ópticas con las que yo miro esto. ¿Qué queda esperar? Pues que el uso de esas mayorías se haga y se utilice para el bienestar de los colombianos, para las otras reformas importantes que necesita el país. Esperemos que arranque el gobierno para ver qué talante le va a imprimir a esto. Yo creo que el talante ya está fijado. Lo que se ha buscado no solamente desde el momento en que se dio la elección, sino hasta ahora es la búsqueda de acuerdos. Seguramente eso no se darán en este momento sobre la coyuntura, sino sobre la marcha y sobre las exigencias de los partidos y las bancadas que hacen parte del Congreso. Pero también creo, por ejemplo, que hay que ser prudentes, sobre todo en afirmaciones respecto, por ejemplo, de la reforma tributaria, senadora. Hasta ahora no existe un proyecto presentado en la Secretaría, en el Congreso. Hay muchas cosas que hay que ver, pero lo que es claro es que esta reforma tributaria, que será muy importante, porque con base en ella, en ese recaudo, se podrán llevar a cabo los proyectos sociales que propone de base el programa de gobierno de Gustavo Petro, es a quién va a tocar. Y no está tan claro que, como usted ha dicho, efectivamente la clase media vaya a ser... No lo digo yo, lo dijo Ricardo Bonilla, que fue el secretario de Hacienda Petro y que fue el que la planteó. Claro, ampliando la base, pero lo que es claro también... No comprende que sí tenía la autoridad para eso, pero él fue el que dijo que los de que ganen más de 3 millones y que tengan más de 1.000 millones de patrimonio... Entonces, en boca mía yo simplemente lo que hago es traer sobre la mesa lo que Ricardo Bonilla hizo. Entonces, en ese sentido, sí tengo que ser precisa y que sea el presidente Petro el que precise si lo que Ricardo Bonilla, que fue su secretario de Hacienda y que todo su equipo de campaña, está diciendo verdad o no lo que es su... Nosotros hicimos unas propuestas desde un principio que tienen que ver con reformas agrarias, una profundización de una economía productiva. El hecho de que la reforma tributaria en este momento esté, digamos, en confección, pues deja la oportunidad de que aquellos quienes en su momento hicieron esa oposición en la campaña electoral, pues hagan parte de ella. En eso consiste la democracia y si hay algo que se repite en el programa de gobierno de Gustavo Petro es la palabra democratización y democracia. Lo que queremos es profundizar esa democracia y esa democracia se consigue hablando con los que no piensan como nosotros. ¿Repartiendo puestos entre partidos políticos? ¿O cómo se habla con los partidos políticos? Digo, partidos que le hacían oposición hablaban de Gustavo Petro en los términos en los que lo hacía. Es que estamos hablando de hace horas, no estamos hablando de hace años, estamos hablando de un partido conservador que se refería a Gustavo Petro, no en unos términos muy cordiales, ¿no? Los términos en los que se planteen esas discusiones y esos diálogos tendrán que ser programáticos, ideológicos y de carácter político, porque por eso hay una división de poderes, por eso los congresistas como ustedes son la representación también de las personas que han confiado su voto en ustedes. Entonces, ellos también tienen la necesidad y la posibilidad de hacer parte del gobierno de la manera en que logren acordar. El tema de los cargos y de la burocracia, por supuesto que en ese mismo orden de cosas tienen que haber reconciliaciones y tienen que haber formas en las que esos partidos de oposición hasta ahora o de por lo menos contraposición ideológica se manifiesten dentro del gobierno, porque entonces ¿de qué otra forma van a dialogar? Mi mayor crítica es que uno no puede pasar en menos de tres días de ser oposición, de tener un precandidato presidencial que debatió a Petro, de hacer parte de un equipo Colombia y a los tres días decir que sin ningún tipo de condicionamiento apoya en la agenda legislativa que lleve el presidente electo, cuando mucho de esa agenda legislativa fue el motivo de la crítica. Yo comparto con el senador Lara porque como congresista de ocho años uno alrededor de los proyectos de ley busca consensos. Yo fui oposición los primeros cuatro años en el gobierno de 2014-2018 de Santos, luego partido de gobierno y en ambos uno busca el consenso alrededor del proyecto de ley. Esto es el debate del presupuesto general de Nación, yo me acuerdo como a Mauricio Cárdenas le faltaban los votos del Centro Democrático para aprobar el presupuesto general de la Nación y nosotros lo único que le pedíamos es que fuese público a quien se le asignaban los recursos para que fuera transparente y evitáramos esta corrupción que hay con los recursos. Nos dijo que sí lo iba a hacer y nos hizo conejo. Nosotros votamos y luego nos hizo conejo. Y nosotros buscamos con la reforma de la ley de inversión social consenso ahora en el gobierno del presidente Duque. O sea, eso es legítimo porque el Congreso por excelencia es el escenario. Por eso yo digo, yo puedo ser oposición, pero en algún momento si hay algo que beneficie al país como fue lo de la ley de inversión social, puedo apoyar. Pero eso es una cosa y otra ya es de la noche a la mañana dejar de ser oposición para prácticamente moverse a ser partido de gobierno. Yo creo que eso no es sano, eso es hacerle conejo y burlarse del electorado. Y yo ahí lo que invito es que seamos reflexivos. También sé que los que son partido de gobierno tendrán su representación burocrática en el gobierno y eso es legítimo y verá cómo lo maneja el presidente. Pero lo que no puede ser es que uno pase la noche a la mañana a ser oposición, a ser gobierno, solo por interés burocrático. Doctor Lara. Doctor Lara, estamos hablando, estamos planteando, dice la doctora María del Rosario, habla ella de la mermelada, tratando un poco de llevar la discusión hacia lo que era antes Gustavo Petro, siendo oposición ahora a partir del gobierno, probando un poquito las mieles de la mermelada, cómo nos cambia no la vida, ¿no? La mermelada es un término ya que se emplea un poco para todo. La mermelada básicamente es la destinación de cupos, es decir, de recursos para los congresistas en sus respectivas regiones. Eso es lo que técnicamente se entiende por mermelada. Participación de un partido político, un gobierno puede ser interpretado como mermelada. En cualquier democracia del mundo, los gobiernos se conforman sobre la base de las realidades parlamentarias. El problema de la mermelada o la asignación de los cupos presupuestales para los congresistas en las regiones es que se hace por debajo de la mesa. Es decir, nosotros un poco tenemos el pecado de la doble moral institucional y política en este país. Mire, en cualquier democracia, el congresista tiene un rol mucho más activo en la definición del presupuesto general de la nación. En Colombia, desde el gobierno de Carlos Lleras, hay lo que llaman una dictadura presupuestal. El gobierno lleva el presupuesto al Congreso y el Congreso lo aprueba o lo imprueba. Lo mismo pasa con las reformas tributarias. Si usted quiere hacer una modificación, necesita que el gobierno se la avale. El único lugar en donde los congresistas tienen algo de margen respecto al presupuesto es en las comisiones económicas. Eso hace que los congresistas sean muy dependientes, muy subordinados al gobierno a la hora de definir el presupuesto. Yo no conozco democracias serias en donde los congresistas sean actores pasivos en la definición de las reformas tributarias, en la definición de los impuestos, y al mismo tiempo en la asignación del presupuesto regional. Eso sobre la mesa. Pero por debajo de la mesa, los congresistas se hacen sentir y terminan obligando, o por lo menos los gobiernos terminan presionando a los congresistas para que voten en determinado sentido y le condicionan a ese congresista la asignación de recursos regionales. El problema de la mermelada es que es subterránea, es que es oscura. Aquí deberíamos transparentar, si me convito la expresión, ese proceso. Que el país sepa qué gestiona el congresista en su reunión y yo le aseguro que si eso está sobre la mesa, la corrupción se reduce drásticamente. Hay corrupción porque no hay reflectores, porque no hay luz, no hay focos sobre esa asignación presupuestal. Y cuando no hay luz, las cosas se pudren. Entonces, ese es el tema de la mermelada, pero que haya participación de los partidos políticos de una coalición de gobierno, de un gobierno, eso es normal aquí y en cualquier democracia del mundo. Y yo no llamaría eso mermelada. Me gusta la frase suya, cuando no hay luz, las cosas se pudren. Un poquito reflexiva alrededor de lo que ocurre con eso, con la llamada mermelada que se utilizó o se puso de moda en el gobierno de Juan Manuel Santos, doctor Náñez. Pues yo... Te acuden a ella sin absoluta excepción. Hay unos que un poco más... No, lo paradójico, lo paradójico, doctor Lara, era criticarla antes y estar ahora en la posición de partido de gobierno y saber que la necesitan, hacer uso de ella. Por eso le decía yo cómo nos cambia la vida, que creo que es un ejercicio muy particular o por lo menos un ejemplo muy peculiar de lo que es y cómo cambia la política, ¿no? Pues mira, ese es un poco el cinismo de la política, lamentablemente. Yo veo a muchos gobiernos haciendo posición y después acudiendo lamentablemente a la mermelada. Yo soy de la tesis de que, mire, imposible en cualquier democracia que un congresista sea un actor pasivo o sea un mudo respecto al desarrollo de su región o de los proyectos que necesita su región. Eso es ninguna parte. Solo en Colombia pretendemos que eso sea así. Sí, entonces vivimos en un mundo del deber ser legal y en un mundo que es el del mundo real que es un submundo y eso va así paralelo. De vez en cuando emerge el submundo y en lugar de resolver estos problemas, de sincerarlos con tantas democracias del mundo, nos radiamos las vestiduras como caifás y terminamos prendiendo una hoguera mediático judicial para quemar a dos o tres chivos expiatorios y con la sangre de ese chivo expiatorio se pretende purificar los pecados de los demás. Doctor Náñez. Es decir, constantemente es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Cuando aquí debería sincerarse ese proceso de participación de los congresistas en el presupuesto y yo le aseguro que si usted hace eso sobre la mesa y le pone el foco y el país sabe que el congresista gestiona para su región, pues la tentación para ese individuo de robarse esa plata va a ser mucho menor porque sabe que tiene los ojos de todo un país en sí. Seguramente un poquito de vergüenza no les caería nada mal. Doctor Náñez. Yo debo coincidir con lo que se ha planteado por parte del senador Lara en varios aspectos. El primero es que realmente sí tenemos hasta hoy al margen de que la constitución así no lo haya proyectado un congreso muy débil. La relación que se establece normalmente entre el ejecutivo y el parlamentario y el legislativo normalmente es subordinada precisamente por ese tema, por el tema presupuestal. Pero en lo que a mí concierne y lo que respecta a quienes hemos trabajado para que Gustavo Petro sea presidente yo sí tengo que celebrar que aquellos que así haya sido hace dos horas o hace una semana o hace dos meses estaban haciendo una oposición férrea estén aquí porque lo que nos corresponde es construir país y un país distinto. El país que tenemos hoy el que nos deja el gobierno hoy tenemos que reconstruir algunas cosas tendremos que construir sobre algunas cosas que estén construidas pero lo que es cierto es que tendremos que plantearlo en unos términos distintos y con una línea distinta que es la que hemos defendido nosotros que es la que hemos planteado y que democráticamente ha apoyado una mayoría es más no una mayoría de 11 millones y un puchito que acompañaron a Gustavo Petro sino una mayoría sumada las de los 10 millones y algo de Rodolfo Hernández y Gustavo Petro porque dijeron los colombianos en su mayoría de los votantes que querían algo distinto porque estaba representado en Federico pero esta es una pregunta que debería hacerle a los conservadores que hoy se deslizan le decía hacia Gustavo Petro pero usted cree sinceramente que los conservadores los godos se sienten cómodos digo viendo cómo votaron por unos congresistas que hoy van sin ninguna vergüenza sin sonrojarse a hacer gobierno con Gustavo Petro María Camila es cierto y seguramente esa debería ser mi respuesta eso hay que preguntárselo a los conservadores y a los que hicieron la cosa pero pero yo también creo que hay que subrayar cosas que han sucedido en estos días Gustavo Petro hizo un llamado al expresidente Álvaro Uribe y él lo ha recibido de buen agrado al margen de que vaya a suceder en esa reunión de acuerdo también he leído y he escuchado a un importantísimo actor de la política colombiana que hace parte del partido por el que originalmente se eligió el senador Rodrigo Lara Germán Vargas Lleras coincidiendo en muchas cosas de lo que tiene que hacerse ahora entonces de pronto vale la pena bajar un poco la digamos la crispación que es natural en una campaña y dedicarnos a pensar en un nuevo país yo si quiero María Camila y dicen una cosa es que el presidente Gustavo Petro y eso es legítimo y eso está bien que convoque a los líderes de los diferentes partidos políticos eso es sano porque entre otras cosas habrá algunos como nosotros que encabeza nuestro líder fundador el presidente Uribe que lo escuchará y le planteará las diferencias que tendremos eso es una cosa y otra es que ya uno vaya y sin ningún tipo de restricción acoja una agenda legislativa que no sabemos cuál va a ser pero a mí no me vengan a hablar como dice el doctor Leonidas ahora el doctor Names que es que es un gobierno distinto a mí me da pena pero Alfonso Prada que distinto Alfonso Prada me da pena pero tiene presunto cuestionamiento por el manejo del CEDA y ahora lo veo que fue el jefe de debate de Petro y fuera eso está en el empalme para el Ministerio del Interior estamos hablando del senador Roy Barrera y sabemos con pena todos los presuntos cuestionamientos que tiene el senador Barrera como también lo tiene el senador Benedetti aquí no nos echemos mentiras aquí Gustavo Petro ha sumado no solo eso sino también los de el que están en la picota y otros que estuvieron con el escándalo de Odebrecht y con otros escándalos entonces que le quieran excusar a Gustavo Petro que haya sumado mucho de ese grupo político cuestionado y que además de ello esté sumando a todos los partidos que se lo quiera excusar vaya y venga pero para nosotros aquí no hay nada distinto aquí no hay nada distinto que lo mismo que se vivió para la unidad nacional de santo ahora llamado acuerdo nacional donde lo lidera Gustavo Petro doctor Lara usted lo ve de esa manera lo ve así dice la doctora María del Rosario que esto es la unidad nacional 3.0 pues mira a ver la unidad nacional agrupó prácticamente los mismos partidos que efectivamente hoy van a apagar al gobierno de Petro al partido liberal al partido de la U a cambio radical y al partido de Petro Sin embargo en el gobierno de Duque pasó exactamente lo mismo solo que con una diferencia metodológica el gobierno de Duque diría un poco de manera cándida arrancó sus dos primeros años sin coalición de gobierno y pues los resultados están ahí no hubo reformas y el gobierno tuvo dos años en una bicicleta estática luego el gobierno se dio cuenta pues que eso no era una forma de gobernar en una democracia porque los gobiernos necesitan de los congresos para sacar adelante sus reformas pues si tienen reformas para sacar adelante y luego la conformó de manera desordenada pero no conformó esto veía al hueso de los senadores de cambio radical del partido liberal particularmente las comisiones económicas a toda la U y a todo el partido conservador junto con el centro democrático conformar una unidad nacional bis solo que ahora estaba el centro democrático y ahora Petro conforma una también solo que la diferencia no está el centro democrático todos los gobiernos en una democracia liberal necesitan mayorías en el Congreso por eso tal vez los sistemas de gobierno más perfectos en mi opinión son los bipartidistas en donde la mayoría es clara gana uno y pierde el otro sobre la base de un sistema electoral mayoritario y de ese esa mayoría parlamentaria sale el gobierno Reino Unido es decir yo no conozco una sola democracia en el mundo que pretenda gobernar sin mayoría en el Congreso un solo alcalde que pretenda gobernar sin mayoría en su consejo eso es de la esencia de la estructura y el problema es cómo cómo con qué se está cementando esa esa mayoría si se hace por encima de la mesa si los congresistas van y le dicen al país que proyectos quieren desarrollar en sus regiones los puestos más que los puestos en términos despectivos si la representación política es por encima de la mesa pues ahí no hay lío no hay problema así son todas las democracias del mundo el problema es que la doble moral muestra prohibimos una cantidad de cosas que son esenciales de la democracia pero no obstante se ejecutan por debajo de la mesa y ahí se pulpen doctor yo creo que hay también otros temas que valen la pena tocar en la democracia colombiana primero que todo nunca hasta hoy hasta las elecciones en la segunda vuelta se había el pueblo volcado fuertemente poderosamente potentemente a reivindicar una forma ideológica nueva de ver las cosas aquí no nadie representa el socialismo ni el comunismo sino más bien una forma de profundizar la parte dogmática y de derechos fundamentales de la constitución política pero también es cierto que nunca en la historia republicana del país un presidente lo ha sido sin el apoyo de la clase política y por eso a mí no solamente no me parece execrable ni siquiera señalable el hecho de que a Gustavo Petro lo haya acompañado por ejemplo una parte poderosa fundamental del partido liberal o una parte también del partido verde porque eso hace parte de la democracia y si seguramente si no lo hubiera hecho no hubiera sido presidente la conformación ahora en más de lo que debe ser el gobierno no solamente debe consultarlos a ellos sino a todos los actores políticos porque esos queramos o no senadora no han cambiado desde Santos y desde Uribe los actores políticos son los mismos y con ellos hay que gobernar es que el tema no es quien lo apoya porque efectivamente hubo unos liberales que desde hace más de un año están con Gustavo Petro otros no el tema no es eso es querer decir que es un gobierno anticorrupción que es un gobierno diferente que es un gobierno cuando tiene este grupo de personas como algunos de los que yo mencioné aquí que están cuestionados pero es que eso vuelvo y insisto el que Gustavo Petro haya logrado que lo apoyen los verdes eso es legítimo entre otras cosas porque no hubo candidato por parte de ellos como nosotros tampoco tuvimos candidato y nosotros nunca oficializamos un apoyo así que los partidos que formalmente antes de las elecciones estuvieron con él lo lógico es que gobiernen con él un poco como bien decía el senador Lara ahora parte del problema con el presidente Iván Duque fue que al principio él quiso hacer una política diferente y lamentablemente se dio cuenta que en el Congreso es importante unos consensos y que hubo dos partidos que se declararon y se mantuvieron independientes que fue cambio de liberal y otros que se mantuvieron de gobierno y tuvieron la participación política del gobierno porque así es y eso no es lo que yo estoy criticando lo que estoy criticando es que vengan con un discurso que digan un discurso contra la corrupción un discurso que esto va a ser diferente cuando tienen a los mismos que hace unos años manejaron ya sabemos como en el Congreso el tema del acuerdo con la FA pero adicionalmente a ellos que tienen críticas por corrupción por eso me sorprendió también que el candidato Rodolfo Hernández que era el llamado también a hacer oposición porque todos esos votos no son de él fueron muchas las personas que votamos porque no nos gustaba Gustavo Petro pues al día siguiente también dijo que no va a hacer oposición entonces muchos se sintieron desilusionados porque dijeron bueno ¿qué es esto? era que desde antes se sabía que iba a estar con Petro que yo sí creo que para la democracia es importante que haya la oposición lo seremos en el centro democrático pero que también la hubiera habido por parte del candidato que no salió elegido que en este caso es Rodolfo Hernández porque es la manera también de de reivindicar propuestas en el Congreso lo que uno no puede pensar es lo que quiso hacer Petro y su grupo con el gobierno Duque y era imponerle a Duque una agenda por la cual los colombianos no votaron así que como Rodolfo Hernández no le puede imponer una agenda a Petro tampoco puede pasar de la noche a la mañana a olvidarse de que debe ser alternativa de que debe ser oposición y no como lo dijo hoy que no va a ser oposición al gobierno pero en esa tónica no está el segundo que es Rodolfo Hernández que fue el que se enfrentó a Gustavo Petro no está en tónica de oposición hay molestias y en algunos sectores estamos en zona franca estamos hablando de la coherencia más bien de la incoherencia de algunos partidos políticos de algunos políticos en el caso del partido conservador del que hace parte el expresidente Andrés Pastrana que criticó los acercamientos entre ese partido y el pacto histórico diciendo que tienen que demarcar las líneas rojas con Gustavo Petro ya conocemos la posición del expresidente Pastrana también la del doctor Omar Yepes que era el presidente del partido que termina renunciando sería muy interesante conocer la posición de David Barguil actos contra la corrupción y el narcotráfico garantía de la propiedad privada supervivencia de las instituciones y defensa de las pensiones y la salud como derecho sagrado ahí está lo fundamental el resto es acuerdos para la mermelada si yo fallo vienen las tinieblas porque arrasarán con nosotros así que yo no puedo fallar nosotros tenemos tres objetivos paz justicia social justicia ambiental si al final del mandato ya ha avanzado en las tres es el mejor gobierno de la historia hablando de las tinieblas un poquito de lo que podría pasar si fracasa dice el doctor Lara en una entrevista que le da de las primeras entrevistas que le da al diario El País de España hablando del ejercicio que va a hacer la oposición del ejercicio que va a hacer su gobierno ¿cuál cree usted que va a ser el resultado de esta oposición viendo un poquito el Congreso de la República? usted ya lo deja pero conoce muy bien cómo es la cosa internamente ¿cómo cree que va a ser la oposición? ¿va a ser una oposición fuerte, una oposición sólida o por el contrario la va a tener muy difícil con Roy Barreras liderando un poquito aquí y allá ¿cómo van a conformar los boticos? Bueno Gustavo Petro es un ex senador de la República él entiende muy bien el funcionamiento de la República 20 años entiende muy bien que solo un gobierno con una mayoría clara puede ser exitoso y volvemos al punto que hemos planteado inicialmente ya respecto de la oposición pues claramente la va a liderar el centro democrático y el senado de la República ellos vienen de ser gobierno ahora pasan a ser oposición eso es sano porque es una alternancia democrática muestra fortaleza de nuestra democracia ahora muchos se preguntan y ahorita oíamos al expresidente Andrés Pastrana sobre la situación del Partido Conservador el Partido Conservador sigue en efecto en teoría de la que es el Consejo pues por su filosofía y por su rol en esta campaña de la presidencia ahora yo no vengo a justificar al Partido Conservador de ninguna manera vengo a explicar por qué eso no sucede mire el elector del Partido Conservador el elector promedio del Partido Conservador es un elector rural aquí el asiento más importante en el conservatismo colombiano son las zonas rurales son los pequeños municipios del país en esos municipios en las zonas rurales del país el elector tiene una lógica material frente al elector de las ciudades que tiene una lógica o un sentido del voto post-tomaterial y eso es por la simple y llana razón que la gente que vive en el campo y en los pequeños municipios cuenta con muchas necesidades básicas y satisfechas es decir tiene muchísimas necesidades materiales ¿por qué vota un elector de un municipio en una zona alejada del país? vota por quien le pueda pavimentar la vía de su casa al colegio de sus hijos para que sus hijos no vayan al colegio en un odasalto o simplemente vota por aquel que pueda hacerle una escuela cerca de su vereda para que sus hijos no tengan que desplazarse durante dos horas para ir al colegio a lo que no inmulan ese es un criterio del elector matemático el representante de esas comunidades solo es legítimo si logra resolver esas necesidades materiales de sus electores un elector de un medio urbano la mayoría de mis votos por ejemplo son en medios urbanos son en Bogotá un porcentaje menor en el departamento del Huila no está preocupado y no le pide a su representante que le pavimente vías que le haga escuelas ni que le haga no sé colegios porque eso lo hace su alcalde ellos votan por criterios post materiales un vocero de esas regiones rurales si no tiene gobierno no es legítimo y por consiguiente su representación en el Senado en la Cámara es vacua es vacía y no lo legitima ante sus electores esos congresistas necesitan de la rama ejecutiva que es la que dispone del presupuesto para poderle dar sentido a ese ejercicio de representación en el Senado en la Cámara por eso insisto tanto que esas reglas de asignación presupuestal que legitiman la labor de un congresista en muchas regiones deberían hacerse por encima de la mesa y con reglas claras si eso ocurriera muy posiblemente un partido como el conservador que tiene una filosofía en efecto distinta no necesitaría ser coalición de gobierno de cuanto gobierno o de cualquier gobierno que llegue yo le digo no estoy justificando pero estoy explicando y muchas veces para entender realidades uno no debe bajar del cielo a la tierra de lo ideal a lo real uno debe entender lo real las circunstancias y las coyunturas que enfrenta el ser humano para entender muchas veces su comportamiento para entender su lógica incluso para entender en muchos aspectos su ético eso es básicamente lo que quiero señalar aquí no justifico pero sí explico la situación y eso ¿cómo se podría resolver? María Camila yo quisiera referirme a lo de la intervención del presidente electo Gustavo Petro en varias entrevistas a mí me parece que siguen con la amenaza siguen con la amenaza la misma que tuvieron antes de las elecciones que si no ganaba este país se prendía ahora prácticamente la amenaza es si no la aprueba el Congreso todas sus reformas pues ya no solo se va a caer el gobierno sino que significa que también se van a prender a mí me parece que uno no puede ni siquiera se ha posesionado seguir generando ese temor a los colombianos yo le digo a los colombianos no no precisamente si el gobierno tiene propuestas serias sólidas y el Congreso es un Congreso que no se arrodilla sino que da el debate sobre los temas pues se aprobarán unas y otras no o de pronto tendrá la suerte y logra que todas se les aprueben pero lo que no pueden seguir es amenazando con que nuevamente seguirá esto caliente y seguirá ardiendo me parece que esa es la política del miedo esa es la política del amedrentamiento y yo quiero insistir yo se invito porque duré ocho años en el Senado de la República culmino ahora el 19 de julio hay congresistas maravillosos de los partidos conservador de la U de Cambio Radical y por supuesto de mi partido a que sean reflexivos a que no se entreguen a cualquier tipo de propuesta a que defiendan los intereses de la patria a que no sigan poniendo en riesgo temas tan fundamentales como el sector productivo y fuera de eso las instituciones entonces mi invitación es a que sean reflexivos a que sean reflexivos usted cree que la van a tener fácil haciendo oposición sus compañeros quienes regresan al Congreso de la República no nosotros vamos a hacer minoría en el Senado vamos a hacer solo 13 en la oposición porque ya el resto todo está con Petro y en la Cámara no seremos sino 15 pero somos pocos pero somos firmes claros y lo que vamos a defender son los más nobles intereses de los ciudadanos y de Colombia yo sí les digo no nos quedaremos callados como siempre lo hemos hecho y también les digo que si en algún momento habrá temas que son para beneficio de la ciudadanía nosotros estamos siempre dispuestos a debatirlo y a consensuarlo pero nosotros sobre todo defenderemos los principios por los cuales este centro democrático ha estado en la vida pública señora yo sí yo sí creo que debo disentir seriamente respecto de lo que ha dicho a hoy yo no he escuchado una sola vez a Gustavo Petro invitar a nadie ni a la ciudadanía ni a sus electores ni a quienes lo acompañamos con verticalidad y con seriedad a incendiar nada las situaciones que conllevaron por ejemplo a los paros que hicieron parte del gobierno de Iván Duque fueron coyunturas iniciadas en la tosudez y en la testaruda manera de ver las cosas y en la hija y la entrevista que le dio ahora al país que decía que si no lo tumbaba y la que le dio a cambio o sea no está diciendo salga y levántese pero mire el mensaje subliminal doctor yo no creo que haya ningún mensaje subliminal senadora la prueba es lo escuché ahora y yo lo leí así Dios permita que no sea así porque no más miedo para los eso por un lado y por otro lado y con todo respeto sobre todo conociendo de las calidades de los senadores usted cree francamente que hombres y mujeres tan granjeados tan jugados se van a dejar arrodillar o amedrentar por un gobierno no lo han hecho y no lo van a hacer con Gustavo Petro por el contrario ellos sí y ustedes sí saben cómo funciona la distribución de los poderes y nunca el mensaje ha sido y pues digamos yo yo debo disentir seriamente pero también muy respetuosamente porque yo no siento eso por el contrario hicimos una campaña de esperanza hicimos una campaña intentando sacar a Colombia de esa polaridad en la que vertiginosamente nos han llevado durante mucho tiempo no es cierto simplemente miren los videos que yo ya yo ya creo que fueron ustedes los mismos del pacto histórico los que lo sacaron miren los videos de que sacaron previamente a las elecciones sobre cuál era la estrategia para deslegitimar a Federico Gutiérrez para deslegitimar a Rodolfo Hernández cuál fue la estrategia que tuvieron cada uno de ellos miren el video de la hija o sea ya uno no puede llorar sobre la leche derramada pero lo que les quiero decir aquí hubo efectivamente una campaña antiética una campaña que rayó contra de unos principios básicos ustedes la hicieron en el pacto histórico eso les pudo haber funcionado hoy son presidentes yo solo digo por el bien de Colombia siempre a Gustavo Petro como a cualquier otro gobernante deseo que le vaya bien porque es el bien de Colombia pero lo único que les quiero decir para que les vaya bien no hay que arrodillarse hay que dar el debate y hay que estar ahí para que los colombianos entiendan que está bien y que no lo está hablando de Gustavo Petro esta noche hay un coqueteo muy muy fuerte entre Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández publican ellos una fotografía la misma en su cuenta oficial en Twitter dice el ingeniero Rodolfo empezó el cambio y le responde Gustavo Petro que vamos a un acuerdo nacional vamos con seguridad a un acuerdo nacional aquí comenzó el cambio aquí habrá un acuerdo nacional aquí habrá una mesa de trabajo conjunta de nororiente con el gobierno nacional estamos en zona franca vamos a hacer una pausa al regreso reflexiones sobre el gobierno entrante sobre los retos de Gustavo Petro el primer gobierno de izquierda en los últimos tiempos en Colombia ya regresamos estamos de vuelta estamos en zona franca hablando del petrismo hablando de las nuevas adhesiones de las alianzas que se están haciendo doctor Lara usted como cree que va a terminar esto su reflexión final yo lo noto muy optimista realmente frente al panorama político del presidente electo mira es la decisión soberana y mayoritaria de los colombianos así quisieron que fuera y esa es su voluntad y la tenemos que respetar ya respecto del gobierno de Petro pues yo soy muy optimista respecto a la inteligencia colectiva de mi país de nuestra capacidad para sobrellevar nuestros problemas y enfrentarnos Petro es el capitán el presidente Petro es el capitán del barco y en este barco estamos montados todos yo solo espero que el capitán del barco pueda arrancar pueda trazar un rumbo y nos lleve a buen puerto y todos se lo tenemos que desear todos debemos contribuir para que sea así lógicamente en la democracia cuando hay errores cuando se toma un rumbo equivocado surge la oposición eso hace parte del juego democrático dejemos que arranque dejamos que trace ese rumbo dejemos que muestre hacia donde nos quiere llevar y esperemos que lo haga muy bien por el bien de todos por el bien del país esa es una muy buena reflexión el capitán del barco al que hay que rodear no solamente los partidos sino también los empresarios doctor Nato Camila senadora senador la campaña que hicimos alrededor de Gustavo Petro se basó se fundamentó y hoy se consolida en la esperanza de reivindicar la igualdad y de solidificar la democracia de Colombia a través del respeto de la constitución y las instituciones eso no va a cambiar estamos en manos de un excelente timonel ese capitán del que habla Rodrigo Lara es el mejor no sólo de los que estaban en contienda sino de los que la democracia colombiana nos ha dado en mucho tiempo tenemos retomando las palabras de la senadora que rodear y pedirle a Dios que lo acompañen porque que le vaya bien a él y a quienes lo acompañamos en su gobierno tiene que traducirse en que nos vaya bien a todos los colombianos yo estoy muy satisfecho de que la democracia colombiana haya migrado hacia esta forma de ver las cosas y espero que logremos profundizar todo eso que fue el sueño de quienes construyeron la constitución del 91 en el gobierno que ahora empieza senadora Guerra yo no soy optimista primero porque ya vimos lo que fue los muy malos resultados de Gustavo Petro como alcalde segundo tampoco soy optimista por las personas que él ha puesto al frente y que se ha rodeado porque todas ellas a mi juicio son personas que han lo que han motivado normalmente no ha sido bueno para el país eso me lleva a que si sigue con esa persona alrededor no soy optimista y tercero ese resentimiento ese miedo que han impreso muchos de ellos yo lo único que digo es que estos primeros seis meses casi el primer año será un año donde la miel el edulcoramiento hacia la sociedad va a estar la mayor preocupación para mí es después del primer año que Dios permita que no sea como pasó en Venezuela que los primeros años tenía a todo el mundo contento y después metieron la espada en el corazón y se vino el comunismo y se vino todo lo que ya conocemos de Chávez y de Nicolás Maduro Dios permita que eso no sea y que los colombianos tengamos la suficiente fortaleza para decir no y para soportar y enfrentar cualquier atentado contra los pilares de la democracia María del Rosario Guerra senadora en este momento en ejercicio por el partido centro democrático senadora Guerra un gusto muy buenas noches con todo gusto María Camila gracias doctor Rodrigo Lara un placer muchísimas gracias por atendernos esta noche y gracias María Camila un abrazo María del Rosario para Leónidas y a todos los televidentes gracias a usted gracias Leonidas Namex candidato también a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico un gusto bienvenido a esta casa muchas gracias muchas gracias por la invitación a ustedes gracias llegamos al final de Zona Franca hablando de política hablando de Gustavo Petro que tiene también una piedra enorme en el zapato dice él en una entrevista en la revista cambio de las primeras que da que la senadora electa Piedad Córdoba no debería posesionarse por las investigaciones por sus muy cuestionados nexos con las FARC investigaciones que están en la Corte Suprema de Justicia y uno que otro escándalo que salpicó y puso al Pacto Histórico a dar muchas explicaciones en campaña ella responde le responde a un radio diciendo que se va a posesionar y que les va a radicar sus proyectos de ley llegamos al final de Zona Franca como siempre gracias que tengan una feliz noche y que les va a dar